Cumple con expectativas. El pasado 8 de julio, Tamara Falcó contrajó matrimonio con Íñigo o Nieva, un día que quedará grabado para siempre en sus corazones. La socialité y el exitoso empresario compartieron este momento tan especial con sus seres queridos, y la ceremonia fue un auténtico despliegue de buen gusto y elegancia, como nos tiene acostumbrados. A través de su perfil de Instagram, Tamara Falcó expresó su profundo agradecimiento por el excepcional trabajo realizado en conjunto con Susana, la talentosa diseñadora encargada de ambientar la boda. Susana y su equipo de Cachmere Decoración no decepcionaron en absoluto a la hija de la icónica Isabel Preissler. Realizaron una selección meticulosa de mobiliario que se integró de manera impecable con el entorno, creando una atmósfera mágica en el rincón. Tamara Falcó hizo hincapié en el valor de trabajar con una empresa de decoración local y española, que supo reinventarse tras los desafíos que la pandemia impuso. Agradeció profundamente la contribución de Cachmere Decoración, que permitió que todos los invitados se sintieran cómodos en un escenario perfecto para el cóctel. Además, destacó, nos dejaron estrenar sus sillas, fabricaron unos cojines especiales y se esforzaron en que todo estuviera a la altura de un tres estrellas Michelin. No podemos olvidar mencionar la elegancia que esta empresa aportó a la boda de la famosa, dotando al evento de un ambiente único y sofisticado. Esta celebración fue posible gracias al incansable trabajo de numerosos artesanos, artistas, organizadores, fotógrafos, videógrafos y otros profesionales dedicados. Pura emoción y buen gusto. Tamara Falcó expresó su gratitud hacia todas las personas que contribuyeron a que este día fuera verdaderamente especial, y enfatizó su preferencia por trabajar principalmente con talento nacional. Tanto ella como Íñigo están seguros de que esta boda fue la manera perfecta de celebrar este importante capítulo en sus vidas. Fue un día lleno de amor, elegancia y detalles excepcionales que siempre recordarán con cariño.